La Junta Departamental de Montevideo votó el viernes iniciarle un juicio político a la Intendenta Carolina Cose tras no comparecer al Legislativo Departamental y por respuestas insatisfactorias, según entienden, a los pedidos de informe realizados por el Iles de la oposición. La convocatoria de la Intendenta se realizó a los efectos de que brinde explicaciones sobre la sistemática falta de respuesta a los pedidos de informe que realizan los ediles, así como también a las reiteraciones de los mismos que realiza el cuerpo. Para la Intendenta de Montevideo, esta decisión es un atropello republicano, al tiempo que destacó acciones que lleva a cabo su administración. Verdaderamente lo que sucedió en el día de ayer es un atropello republicano. Un tercio de los ediles de la Junta Departamental decidió enviar al Senado el inicio de un juicio político para que el Senado evalúe separarme como Intendenta de Montevideo. Es un hecho inlucitado y de una animosidad política sin precedentes. A todo esto, desde el Frente Amplio, distintos dirigentes calificaron el inicio de un posible juicio político o juicio político a Coce como golpismo e irresponsable. Además, Coce dijo que esta posición asumida por los ediles opositores es humo que busca distraer y confundir a la ciudadanía y se refirió a otros temas del país. La preocupación por el trabajo, por la economía, por los precios que suben, por la inseguridad con decenas de homicidios, la preocupación por la falta de medicamentos en los hospitales, la preocupación por los miles de uruguayos que se alimentan en las ollas populares mientras el Mides ataca a las organizaciones de las ollas, la preocupación por el aumento de la pobreza en los niños de 0 a 6 años, la preocupación por los niños que pasan hambre en el Uruguay, no va a desaparecer a pesar del humo que se genere con este hecho. No van a dejar de existir. Y lamentablemente, los dirigentes de la coalición de gobierno, en vez de dedicarse a ayudar a que estos asuntos se solucionen, pretenden distraer y confundir. Adicionalmente, por si esto fuera poco, estamos viviendo una situación muy compleja relativa al gobierno nacional. Para conversar sobre este tema recibimos en nuestra entrevista central a Matías Barreto, Edil del Partido Colorado y uno de los impulsores del juicio político. Edil Barreto, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, Edil Barreto, el viernes se votó efectivamente llevar este tema a juicio político, pero habría que hacer un poco de historia para saber cómo se llegó a este punto. La Intendenta de Montevideo, en ese video que presentó el sábado, decía que la Intendencia de Montevideo había respondido arriba de 254 pedidos de informes en el año 2020, y que le quedaban pendientes, creo que en el entorno de 9, de lo que se le habían pedido en el último periodo. ¿Qué víctima hace ustedes con respecto a la cantidad de pedidos de informes que le realizaron a la Intendenta y los que fueron respondidos, y cómo fueron respondidos? Bien, en primer lugar, respecto a la cantidad de pedidos de informes respondidos, se debe mirar la fecha de cuando nosotros hicimos el llamado a sala por la no respuesta de los pedidos de informes. En ese momento era más del 30% de los pedidos de informes que estaban fuera de plazo y que debían haber sido respondidos y no fueron respondidos. En mi caso eran 6 o 7 pedidos de informes que no se me habían dado respuesta algunos de ellos con más de un año de solicitados. Y bueno, luego de eso, luego de esa fecha en que se hizo el llamado a sala, en que se solicitó el llamado a sala hasta que se efectivizó, la Intendencia puso una fecha que fue el viernes pasado, en ese periodo lo que hicieron fue enviar simulaciones de respuestas que no daban respuesta a las preguntas e intentar decir que a la fecha en la que comparecieron, o sea, el viernes, se había dado respuesta a todos los pedidos de informes que estaban atrasados, por decirlo de alguna manera. Lo cual no es cierto, porque como decía, no se estaba respondiendo lo que nosotros preguntábamos y además la fecha que debe tomarse para ver si estaban dadas las respuestas o no, era la fecha de solicitud del llamado a sala donde nosotros denunciamos que no se estaban respondiendo los pedidos. Luego lo que se hizo después es como que si robáramos y cuando estábamos por ir presos devolvemos lo que robamos y nunca pasó nada. No, realmente a la fecha en que pedimos la solicitud del llamado a sala había más del 30% de los pedidos de informes sin responder. Bien. Esos pedidos de informes, además de los que obtuvieron respuesta a esa fecha, a ustedes también les generan dudas o por lo menos incomodidad con respecto al tipo de respuesta que reciben. Exactamente. Tenemos varias cosas que distinguir. Por un lado hay pedidos de informes que no se respondían, como les venía diciendo. Tenemos pedidos de informes que se responden parcialmente, es decir, de 10 preguntas te responden una. Y tenemos pedidos de informes en los cuales se nos falta respeto totalmente porque la respuesta que te dan es realmente una burla al trabajo legislativo que nosotros hacemos. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, preguntar cuál es el precio de costo del semanario ABC que se había anunciado hace un tiempo que iba a salir. Yo en un pedido de informes me pregunto cuál es el precio de costo en el semanario ABC, tanto en su versión física como en su versión digital, detallando con el detalle de a qué se destina cada fracción de dinero. Y la respuesta fue el valor del semanario es gratis para el público. Entonces, eso para mí es una falta de respeto porque la pregunta fue clara. Es el precio de costo. Y así, reiterado. Te digo ese ahora que me acuerdo puntualmente, pero es así con un montón de cosas. O te ponen sí, no, dejamos link. Entonces te envían un link que va a la página web de la intendencia o que va a donde ellos pretendan que vos te dirijas a través de un link. El pedido de informe te lo tienen que responder en el expediente en el cual vos estás haciendo la consulta. Digo, no sé cuál es la vaguedad de no querer dar una respuesta formal. Hay con falta de ortografía, hay con errores de tipeo. Hay cosas que vos decís. Un poco de seriedad en el trabajo que corresponde, me parece que es lo básico y lo mínimo que podemos exigir como ciudadanos. Hay en particular un tema en particular que usted viene, por lo menos yo lo que logré rastrear ayer, es casi desde junio, julio, que usted viene planteando en particular un pedido de informe el cual todavía no obtuvo respuesta sobre qué tema es y por qué entiende usted que hay esa demora para ejercer la respuesta sobre el mismo. Sí, el pedido de informe que a mí más me interesaba y por el que más estaba peleando para que se me respondiera es respecto a las organizaciones sin fines de lucro. Nosotros cuando estudiamos el presupuesto departamental de Montevideo vimos que a lo largo del presupuesto, discriminado en programas y subprogramas, había como diferentes lugares donde decía transferencias a organizaciones sin fines de lucro, X cantidad de dinero. Entonces eso era a lo largo de todo el presupuesto, todo dividido y fragmentado, que a mí me parecía raro que en todos lados dijera transferencias a organizaciones sin fines de lucro. Nos tomamos la molestia de empezar a sumar esos puchitos que parecían poca plata y nos daba para el año 2021 17 millones y medio de dólares y para el año 2022 21 millones de dólares. Cuando yo veo esas cifras, digo, inmediatamente me pongo a hacer un pedido de informe para ver cuáles son las organizaciones de lucro que reciben este dinero, cuáles son las tareas que realizan esas organizaciones sin fines de lucro, cuáles son los convenios que habilitan el vínculo con la intendencia, quiénes son los responsables, si tienen algún tipo de vínculo con el Estado, si perciben alguna remuneración, en dónde ejercen las tareas que realizan, en qué horarios, para poder hacer inspecciones. Digo, nosotros somos ediles y nuestro rol, nosotros además de llamarnos ediles, nos llamamos curules, que justamente es ese rol de veedor, de controlar, de estar viendo que las cosas se hagan correctamente. Que hay mucha gente que eso le molesta, pero no entiende que en realidad es el rol del edil. A veces dicen, estás todo el tiempo controlando lo que haces. Sí, justamente es lo que la Constitución nos pone como tarea a nosotros los ediles y es lo que tenemos que hacer. Y al ver que no podemos cumplir con nuestro mandato constitucional de controlar a la administración, es que tenemos que a veces tomar otras medidas. Pero como les decía, lo de las ONG, yo entiendo que no se me responde, se me dio una especie de contestación, como yo decía, que no da respuesta a las preguntas que yo hice, porque hice 12 preguntas que entre otras están las que acabo de mencionar y se me quiso explicar lo que era un convenio de una ONG con la Intendencia, pero no se me dijo qué convenios particulares se hicieron. Se me quiso explicar qué tipo de tareas se hacían. Por ejemplo, hay tareas de limpieza, tareas de albañilería, tareas no sé qué, pero no se me dijo con qué ONG se hizo tal tarea, dónde se realiza, quién es el responsable. O sea, lo que yo pregunté, todo lo que yo... Yo sé lo que es un convenio, yo sé, digo, soy abogado, no necesito... Igual me lo respondieron en un par de renglones, todo mal escrito, yo lo publiqué en mi cuenta de Twitter para que se viera con errores de tipeo, o sea, ni siquiera no se responde a las preguntas, ni siquiera se cuida la forma, es como que... Y yo entiendo que no se me responde porque realmente se está yendo el dinero de los montevillanos por los costados, la gente no lo está viendo, nosotros no lo podemos ver porque queremos controlar esa situación y no se nos da respuesta, entonces estamos hablando de 21 millones de dólares en un año, estamos hablando de 17 millones y medio de dólares en otro y con todas las necesidades que Montevideo tiene, me parece que lo mínimo que podemos pretender es que se nos dé respuesta a qué se hace con nuestro dinero. Llegamos al viernes que ustedes citan a la intendenta de Montevideo, Carolina Cossé, por lo que entienden son falta de respuestas o respuestas insuficientes. ¿Qué esperaban ustedes que pasara el viernes y qué fue finalmente lo que pasó? Bueno, nosotros obviamente este pido de llamado Sala, como les digo, lo hicimos a través de la combinación del artículo 285-284 de la Constitución. El 285 dice que cuando los EIL se entiende pertinente llamar a Sala a la Intendencia lo pueden hacer de forma tal de que puede venir ella o en representación de puede venir con alguien más cuando la Junta lo entienda pertinente. Pero dice salvo lo aceptado en el artículo anterior. Al finalizar el artículo dice eso y cuando vas al artículo anterior que es el 284 de la Constitución lo que dice es que cuando el llamado perdón, sí, cuando el llamado Sala es por la no contestación de los pedidos de informe únicamente podrá comparecer el jerarca máximo que es la intendenta en este caso. Entonces nosotros el viernes lo que esperábamos era que Carolina Cossé se apersonara y diera respuesta a las preguntas que nosotros veníamos haciendo y no se nos había dado. Era tan sencillo como ir a la Junta Departamental y responder lo que los seguí les preguntábamos. No era ni circo político ni cortina de humo ni nada lo que se está señalando por parte del Frente Amplio sino simplemente cumplimiento del deber constitucional establecido. Ahora, el artículo como usted decía el 285 dice el intendente podrá hacerse acompañar en los funcionarios de sus dependencias que estimen necesarios o hacerse representar por el funcionario de mayor jerarquía de la repartición respectiva salvo cuando el llamado de Sala se funda en el cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo anterior. El artículo anterior es el 284 dice todo miembro de la Junta Departamental puede pedir al intendente los datos o informes que estime necesario para llenar su cometido. El pedido será formulado por escrito y por intermedio del presidente de la Junta Departamental el que lo remitirá de inmediato al intendente. Si éste no facilitara su informe dentro del plazo de 20 días el miembro de la Junta Departamental podrá solicitarlos por intermedio de la misma. Ustedes entienden que estarán parados en este texto para tomar la determinación que tomaron el viernes. Exacto. La determinación del viernes en realidad ¿en qué deriva el juicio político? Que ahí ya es algo que no es particularmente del viernes. Ahí es una cadena de cosas que se han venido dando. Nosotros desde que asumimos como DIL yo no voy a hablar por todos pero entiendo que si todos tomamos la determinación de apoyar el juicio político entiendo que a todos nos está pasando lo mismo pero en mi caso particular desde que asumí como DIL como les decía no se me da respuesta a los pedidos de informe tuvimos tres comparecencias que hicimos llamados a sala en los cuales no se compareció por parte del intendente tampoco. Entonces ante la no respuesta de pedido de informe entre las no comparecencias de llamados a sala que son las herramientas constitucionales que nosotros tenemos para controlar ¿qué podemos hacer? ¿dejar que la jerarca haga lo que quiera a diestra y siniestra que gobierne Montevideo sin ningún tipo de control que nosotros no podamos cumplir con nuestro mandato constitucional para lo que fuimos electos? Entonces fue como que fue una seguidilla de cosas que derivaron en que el viernes se tomara la determinación de juicio político. Además también hay cuestiones fuimos a la coordinación política nosotros siempre previamente a una sesión sea cual sea en este caso la del llamado sala tenemos una coordinación política que es una hora antes de la sesión que se vaya a hacer. En mi caso soy el coordinador de la bancada del partido Colorado y cuando fuimos a la coordinación que va uno por cada partido un edil por cada partido más la mesa con la presidenta de la junta el secretario y toda la conformación de la mesa la asesora jurídica y el miembro interpelante en este caso nos reunimos para hablar del llamado este que se estaba haciendo y los representantes de la intendencia que comparecieron a la coordinación política presentaron una nota diciendo que Carolina Goze no iba a comparecer. Entonces inmediatamente preguntamos por qué o sea porque no entendíamos el motivo por el cual no comparecía y se nos dijo bueno en realidad no te podría decir así esa fue una respuesta oficial porque quien estaba ahí en representación era Juan si no me equivoco Canesa que es un director de la intendencia y la respuesta oficial fue esa no sabemos bien por qué pero la pregunta Barreto que se abre en este caso es ustedes querían las respuestas o ustedes querían que fuera Goze nosotros queríamos que fuera Goze para que dieran las respuestas entonces nosotros lo que queremos es que Goze cumpla con su trabajo nosotros queremos que cuando hacemos pedidos de informe Goze responda Goze o quien ella designe en la respuesta de los pedidos de informe digo la intendencia es enorme y hay un montón de funcionarios que pueden dar respuesta de hecho no es Goze obviamente quien se encarga de responder todos los pedidos de informe porque a veces la gente dice el pedido de informe es palo en la rueda no el pedido de informe es contralor el pedido de informe es lo que emana de la constitución que nosotros tenemos que hacer y el pedido de informe lo que busca es dar respuesta a las cosas que no están claras o que se necesita mayor información entonces desde Secretaría General hacia abajo todos los funcionarios que están pueden dar respuesta a las cosas que nosotros preguntamos digo no es que queremos trancar la gestión de Carolina Goze por supuesto que no fue electa para gobernar Montevideo y en ese rol ella tiene que seguir gobernando pero tiene que saber delegar y tiene que saber acá hay una cuestión política no es que desde la intendencia no se responde porque no hay capacidad de responder porque no hay funcionarios no se responde porque hay una decisión política no da respuesta y la decisión política es de ninguneo eso es lo que yo quiero resaltar que acá se nos ninguneo como legisladores y no importa lo que nosotros hagamos que no se nos va a respetar y no se nos va a tomar en serio se nos trata como somos una minoría sí pero como minoría no se nos respeta sino que simplemente se nos se nos menosprecia y esta vez yo creo que la no comparecencia al órgano junta departamental ya no a la comparecencia al pedido de la oposición sino al órgano junta departamental es grave porque es un ninguneo ya la junta ya no es un ninguneo a los ediles opositores la no respuesta a los pedidos de informes es un ninguneo a los ediles pero la no comparecencia a la junta departamental es un ninguneo al órgano porque si desde la intendencia se puede estar en toda actividad social que haya sacándose foto en cualquier actividad que hay del frente amplio o de la intendencia o de lo que sea van todos y se sacan fotos y que se yo porque cuando se los llama a comparecer a la junta departamental no van no justamente mi pregunta venía venía relacionada a lo que estábamos hablando antes que según lo que dice el comunicado de la junta comparecieron en el llamado a sala el secretario general interino Guillermo Monsechi el prosecretario general Daniel González y la asesora Florencia Gualde si ninguno de estos tres jerarcas podía de alguna manera dar respuesta a algunas de las solicitudes por lo menos de las que estaban previstas tocar ese día en el llamado a sala bien en primer lugar destacar lo que yo venía hablando de que esa comparecencia fue legítima porque no iba acorde a lo establecido constitucionalmente sacando ese tema que para mí es el punto neurálgico pero pongámosle que aceptamos que esa comparecencia es legítima en ese caso estamos hablando de que quien comparece en representación de la intendencia es Monsechi que es el director de limpieza que me puede responder Monsechi respecto a mi pedido de informe por ejemplo de las organizaciones sin fines de lucro las transferencias son las organizaciones sin fines de lucro si es el director de limpieza mínimo eso tenía que ir mínimo la secretaria general lo mínimo que tampoco fue porque estaba de viaje está bien pero digo si ya no cumplís en que vaya Carolina Cose ni siquiera va a secretaria general y hubo un plazo porque se estableció el viernes porque se suponía que Carolina Cose iba a comparecer entonces se extendió el plazo porque en teoría era la fecha que Carolina Cose podía y cuando se compareció se compareció con Guillermo Monsechi y se dijo que Carolina Cose no se sabía muy bien porque no quería venir y secretaria general estaba de viaje en el tiempo que Carolina Cose lleva como intendenta ¿cuántas veces ha ido en este régimen a contestar? mejor dicho ¿cuántas veces fue convocada y cuántas veces fue a la intendencia a la junta departamental a responder en este régimen? el viernes fue el tercer llamado a la sala que se hizo desde que ella asumió ¿cuánto fue? ¿cuánto? ¿a cuántos fue? a ninguno a ninguno de los tres se la convocó tres veces y no fue ninguna de las tres veces las argumentaciones por las cuales no fue son en el mismo sentido de las del viernes exactamente el mismo es como bueno no tenemos no te dan una respuesta en la coordinación política quienes van en representación de la intendencia te miran y siempre llevan a alguien con perfil tranquilo que no habla mucho entonces te ponen así y te dicen bueno no sabemos bien por qué y claro ¿qué le vas a exigir a un funcionario que vaya en representación de la intendencia cuando en realidad la responsabilidad es de la jerarquía máxima digo el llamado sala no es para cualquier funcionario es para la jerarquía ¿cómo es el vínculo con los ediles del Frente Amplio dentro de la junta? también a ellos por ejemplo cuando hacen pedidos de informe las respuestas van en la misma dirección de los pedidos de informe que los ediles de la oposición el vínculo en general en la junta departamental hasta el viernes no sé qué va a ser de aquí en más espero que que sepamos distinguir lo que es un 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 uso de una herramienta legítima que nosotros llevamos a cabo con lo que es el trato personal y político que podamos tener entre los ediles pero hasta el momento el trato es un trato bien trabajamos en conjunto en las diferentes comisiones nosotros obviamente en mi caso participo de cinco comisiones en la junta departamental con ediles de todos los partidos y el trato en general siempre es bueno incluso hay acuerdos para poder sacar proyectos en común o bueno diferentes cosas que no hay un clima de tensión y un clima de no sé cómo decirlo de animosidad de animosidad en realidad el clima es bueno pero pero no no sé qué tantos pedidos de informes realizan los ediles del Frente Amplio eso sería algo que estaría bueno de repente poder averiguar y tampoco sé qué tipo de respuesta se le da porque en ese sentido me temo a decir que pienso que no deben presentar muchos pedidos de informes de alguna manera usted así está caracterizando una eventual falta de contralor de la propia bancada del gobierno exacto la bancada del gobierno generalmente es decir los ediles del Frente Amplio generalmente levantan la mano cada vez que viene algo del ejecutivo departamental y no se cuestiona y si se va a tomar una decisión en el marco de la junta departamental se pide un cuarto intermedio y se llama al ejecutivo y se le pregunta al ejecutivo qué se hace no hay un rol de contralor por parte de los ediles del Frente Amplio Barreto el viernes se resuelve entonces esta instancia de juicio político cómo se gestó dentro de los ediles de la oposición en Montevideo cómo se determinaron bueno ante este escenario de falta de respuestas de falta de presencia de la intendenta cómo resolvieron utilizar este instrumento bien como te decía todo se inició particularmente el viernes en esa coordinación política nosotros salimos de ahí sintiéndonos realmente que se nos estaban inguñando que se nos estaba dejando en indefensión todos los ediles el coordinador del Partido Nacional el miembro convocante que era el edil Barrios Boe yo y el edil del Partido de la Gente o sea los coordinadores opositores y el miembro convocante todos manifestamos que que se estaba faltando a a la responsabilidad que se estaba no dando cumplimiento que se estaba rechazando a la minoría que se estaba tratando con una actitud de soberbia salimos de esa coordinación política enseguida al ratito porque la coordinación fue larga duró una hora entonces enseguida nos fuimos y entramos a sala cuando entramos a sala inmediatamente se pidió un cuarto intermedio una hora y en esa hora nos reunimos por separado las bancadas nosotros nos reunimos como Partido Colorado y el Partido Nacional en su bancada y bueno cada bancada analizó diferentes cosas desde el Partido Colorado habían varias opciones acción de amparo bueno se manifestaron distintas distintas herramientas que podían llegar a utilizarse si estábamos todos de acuerdo en que en que algo más había que hacer que no podía seguir ocurriendo esto que viene ocurriendo hace dos años y que de alguna manera teníamos que 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 hacer valer nuestro rol adentro de la de la Junta Departamental y y bueno después de finalizar la reunión particular cada uno con su bancada nos juntamos la bancada opositora y ahí se tiró sobre la mesa el tema del juicio político se empezó a analizar ¿Quién lo tiró? Yo no recuerdo bien el no recuerdo quién fue el que lo planteó el vocero de de la moción de plantear un juicio político fue Leil Barrios Boe que fue también el miembro convocante no sé si le habrá surgido a él o a otro Edil pero si fue el que lo manifestó y ahí bueno empezamos como a opinar algunos entendían que que bueno que habría que que esperar a ver si 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 plantearlo hoy si no no sé qué este pero pero bueno terminamos después votando para que para que sí así fuera para plantear un juicio político y y bueno después retomamos la sesión y cuando se retoma la sesión fue el Frente Amplio que empezó a pedir cuartos intermedios se pidió uno de media hora después otro de media hora después otro de veinte minutos después otro de quince y en ese plazo nosotros entendimos que cada unión que se iba a comparecer porque dijimos era tan sencillo digo es pedir un cuarto intermedio salir de de la intendencia ir a la junta sentarse y responder y y se terminaba pero no eran cuartos intermedios que obviamente no sabemos qué fue lo que pasó porque lo manejaron en el marco de de frente amplio pero imagino que 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 el tema iba por ahí que le habrán dicho bueno podés existe la posibilidad de digo hubiese sido mucho más sano que que desde la intendencia particularmente Carolina Cosa hubiese comparecido y no es un capricho sino el cumplimiento del rol como tal este entonces nos hubiésemos ahorrado todo esto claro le hacía esta pregunta Edil para saber dónde se había gestado la posibilidad del juicio político porque ustedes saben que a consecuencia de esa decisión de esa votación sobrevino bueno un un terremoto político digamos de alguna manera viendo que el paso último de solicitar un juicio político los ediles están convencidos de que Carolina Cosa debería ser destituida del cargo independientemente de que se consiguieran los votos digamos el último paso en ese camino es ese la pregunta apuntaba a saber cómo se había gestado porque desde el Frente Amplio lo primero que vino fue una repercusión o una respuesta de calificar entre otros de irresponsable este camino a usted Sebastián Valdomira en Twitter poco más que lo califica de de golpista pero además textualmente me calificó de golpista el diputado del MPP más allá de eso el último paso en última instancia es destituir a Cose entonces usted sabe en un momento digamos el termón no es el mejor término pero para que quede claro ¿conscientes de lo que de lo que estaba por pasar a continuación de ese pedido de juicio político? si sabíamos que la decisión iba a generar un impacto grande no es una herramienta que sucede todos los días es algo muy particular y que bueno que no es no estamos acostumbrados a que se utilice pero entendíamos también como les decía que de alguna manera nosotros teníamos que buscar la forma de hacer valer nuestro rol como legisladores y ante ante el no cumplimiento de los deberes constitucionales de la intendencia nosotros tenemos que hacer algo no nos podemos quedar cruzados de brazos y señalando cosas que después ni siquiera la gente se entera porque la realidad es esa si dejas pasar la gente piensa que las cosas que vos estás haciendo tu trabajo y en realidad no lo estás pudiendo hacer porque digo si no podés controlar no estás haciendo la mitad de tu trabajo no lo estás haciendo entonces en ese entendido es que lo planteamos obvio que sabíamos que esto iba a generar mucho revuelo pero bueno hay algunas repercusiones como la del diputado del MPP señalándome que era un golpista porque soy un golpista a su juicio por apoyar un juicio político me parece que la opinión del diputado es poco feliz y más viniendo de alguien que pertenece al movimiento de participación popular que todos acá en Uruguay sabemos la cantidad de atrocidades que sus dirigentes estoy hablando de Mujica ha realizado en nuestro país entonces sería conveniente para un diputado del MPP no entrar en ese terreno de golpismo o no golpismo porque su dirigencia fue un movimiento que lo que buscó justamente fue ir contra las instituciones democráticas y contra la democracia de nuestro país y que forma parte de una de las pobres épocas de la vida democrática del país porque a veces mucho se habla de lo mal que estuvo el golpe que de hecho fue de las peores cosas que ha pasado en nuestro país pero poco se habla de lo mal que estuvo el movimiento de liberación nacional Tupamara que fue la que dio pie a todo eso y que debe ser condenado de igual forma porque muchas veces entramos en eso de que golpista que no sé qué que no sé cuánto pero hasta que no nos demos cuenta de que tanto militares que violaron derechos humanos como Tupamaros que violaron derechos humanos están en la misma en el mismo lugar y debemos condenar todo y al diputado creo que antes de hablar de golpismo debería revisar para dentro de su partido de su de su dirigencia a ver qué tan qué tan democráticos son la intendente de Montevideo respondió el sábado a través de un video en el que calificó esta determinación como un atropello republicano al tiempo que destacó acciones que viene llevando a su administración usted le contesta a la intendente con otro video en el que además le califica de cínica y mentirosa a la intendente de Montevideo ¿por qué esa respuesta? la respuesta es porque cuando cuando se le mienta al pueblo en la cara porque se hace un video y se aprovecha esa situación para ser política porque no nos olvidemos que ella hace una conferencia de prensa en la cual termina de de hablar del juicio político que es el tema que para el cual se hizo la conferencia de prensa e inmediatamente empieza a hablar sobre una serie de temas del quehacer nacional que no le corresponden en su rol o sea está bien como dirigente política puedo hablar de lo que quiera pero si estamos hablando de juicio político hablemos del tema en cuestión todo lo demás que hizo fue aprovechar para poner determinados temas nacionales que ella entendía o sea se aprovechó de la situación para hablar de lo que quería y lo grave de esto no es que haya hablado de temas nacionales que tiene todo su derecho lo grave es que después se hicieron recortes y se colgaron en las páginas institucionales tanto de la intendencia como de otros organismos del estado entonces tenemos proselitismo en las páginas oficiales de la intendencia porque los videos de la conferencia de Carolina Cose fueron publicados en su cuenta de twitter y en las cuentas de twitter de la intendencia de Montevideo entonces eso no está bien tampoco porque yo está bien ella puede hablar de lo que quiera pero no puede utilizar las herramientas del estado no puede utilizar la intendencia de Montevideo para hacer proselitismo político ¿Hubo contactos de los ediles en el momento en que estaban votando o definiendo votar el juicio político o contacto con autoridades nacionales? ¿Partidarias por lo pronto? Por parte del partido colorado al menos no sé cómo se manejó el partido nacional entiendo que no tampoco porque fue en el marco de la discusión de la junta departamental no me queda claro si lo consultaron ellos pero bueno nosotros como decía como representantes departamentales en realidad fuimos votados para ejercer nuestro rol y somos quienes podemos definir determinadas utilizar determinadas herramientas o no obviamente muchas veces se consultan cosas para tener otras opiniones pero en definitiva la decisión última es de los ediles porque para eso fuimos votados bien y hasta el momento ¿qué les han parecido las repercusiones por lo menos desde el lado de senadores oficialistas que ya han dado algunas opiniones le consulto en particular sobre las declaraciones que hizo el ministro de ambiente Adrián Peña bien yo vi que el ministro como que por un lado hablaba de que hubiese estado bueno la comparecencia de Carolina Cose al llamado Sala y por otro no sé si lo dice claramente pero da como entender que es como desmedida la respuesta bueno es una opinión del ministro como en otras oportunidades el ministro ha sido consultado por ejemplo en el préstamo BID inicial el ministro nos envió una carta a los ediles del partido colorado diciéndonos que votáramos el préstamo del BID dos ediles colorados yo y el edil Leonel Aguirre entendimos que que no estaban dadas las condiciones para votar ese préstamo y no lo hicimos bueno en esta oportunidad nosotros estamos tomando una decisión la cual él no comparte de repente o él cree que es desmedida son simplemente posiciones nosotros como partido somos un partido de hombres y mujeres libres y cada uno en su rol sería no estaría bien que él definiera nuestro rol en la junta departamental y no estaría bien que nosotros definiéramos su rol como ministro tampoco pero como líder político como referente de un sector del partido colorado su opinión imagino tiene peso su opinión tiene peso pero como les decía no es que va a resolver las cuestiones que nosotros vamos a hacer dentro de sus declaraciones Peña también planteaba que hay un enfrentamiento irracional entre oficialismo y oposición ¿ustedes entienden que hay un enfrentamiento irracional? yo creo que lo que se da es la dinámica misma de la política unos tenemos una forma de dar las cosas y otros tienen otra entonces digo es natural que en la política haya enfrentamiento si tuviéramos una política donde no existieran los enfrentamientos estaríamos viendo en un país donde todos pensamos iguales y que obviamente eso no es practicable si no hay enfrentamiento no es porque todos piensan iguales es porque hay dictadura si no hay discusión política si no hay enfrentamiento digo obviamente se intenta de que sean buenos términos pero pero el enfrentamiento político tiene que estar yo soy partidario de que la discusión y el debate político tiene que ser cosa de todos los días porque eso enriquece al sistema democrático y me parece que es fundamental no quiero un país donde las cosas no se discutan no se debatan y haya solamente cordialidad y por cordialidad que no se marquen las diferencias políticas porque las diferencias políticas son la pluralidad y son el reflejo de la sociedad porque la sociedad no piensa todo igual porque los políticos deberíamos pensar todos iguales una última pregunta de mi parte para cerrar la entrevista ¿usted desea a partir de lo que votó el viernes que Carolina Cose no sea más la intendente de Montevideo? yo creo que acá hay si la coalición de gobierno hubiese obtenido más votos en octubre del 19 y llegara a tener una determinada cantidad de votos en el senado eso podría ocurrir hoy es difícil que ocurra en función de la cantidad de legisladores pero el último eslabón de ese pedido es que Carolina Cose deje de ser intendente de Montevideo ¿es lo que usted prefiere o desea como edil de la oposición? si me preguntás qué es lo que yo quiero hoy es que Carolina Cose entienda que en su rol de intendente de Montevideo lo que me gustaría es que lo vea como una segunda oportunidad como decir bueno borrón y cuenta nueva a partir de aquí en más voy a cumplir con lo que tengo que cumplir si se me hace un pedido de informes lo tengo que responder si se me hace un llamado a sala tengo que comparecer creo que lo más sano para sabemos que no va a ser destituida pero creo que lo más sano para el sistema político es que después de que esto salió a luz y que la gente sepa que no se está cumpliendo con su rol a pesar de lo que ella pueda llegar a decir por algo tiene tanto nerviosismo y por algo ahora convoca la mesa política del Frente Amplio pero lo que pasa es que ustedes lo que están planteando es destituirla del cargo si pero sabemos también que los votos no están que se requieren dos tercios de los votos de senadores y no están entonces esto se va a dilucidar no sabemos qué día pero cuando se trata en el Senado sabemos que no va a pasar la destitución porque no están los votos pero pretendemos que a partir de ahora haya un cambio de actitud haya un cambio de actitud y haya un respeto a las minorías y que y sobre todo eso que se respete a la minoría y que se respete los mandatos constitucionales y se cumpla con lo que es obligación a través de la ley Matías Barreto Edil del Partido Coronado gracias por haber estado otra mañana con nosotros muchísimas gracias a ustedes por la invitación